Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, acabamos de llegar a los 5.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por todas las visitas, los likes, los comentarios, sobre todo el apoyo de la gente o lo que viene siendo la comunidad de Cyberpunk. Muchísimas gracias a todos y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir el arma, el coche, la chaqueta y las gafas de lo que viene siendo nuestro coleguita, el Johnny. Voy a explicarlo de una forma muy rápida, igualmente en el vídeo voy a dejar también las marcas de tiempo por si queréis alguna cosa en concreto, pero básicamente todo se consigue de una forma cronológica en una misma misión. Así que nada, vamos a ello. Ok gente, ya estoy por aquí. Lo primero sería llegar en la historia principal a la misión de Nocturno, episodio 55, número 1, o algo así, ¿vale? No sé si es episodio o qué coño significa EP, imagino que sí, episodio. Y cuando desbloqueamos esta misión se nos desbloquea una misión secundaria que se llama Chipping In. Esa misión es la que tenemos que hacer para conseguir todas las cosas de Johnny. Una vez lo hagamos simplemente tenemos que hacer la misión, la seguimos y como veis aquí estamos consiguiendo las gafas. Las coge solo del coche, no hay que hacer nada más que la misión y simplemente pues eso, conforme lo vamos haciendo llega a este apartado y las cogemos. Lo siguiente sería la chaqueta, de igual forma que estas gafas, sería también seguir la misión, no hay que hacer nada en especial. Y llegaremos aquí justo y esta muchachota notará esta chaqueta que está guardada en el coche. Le damos que sí y tal, seguimos la historia y ya tenemos la chaqueta y las gafas de Johnny. La verdad que es muy chula la chaqueta, no es la réplica que enseñé en la casa de Gove, es que si queréis la réplica podéis encontrar en la casa de Gove. Así que nada, pasamos con el siguiente que sería para conseguir la pistola, simplemente como antes avanzamos la misión y cuando lleguemos aquí ya estaremos hablando con este pibito. Y nos dirá que cojamos la pistola y tal, nos lo dice el juego por sí solo, no hay otra opción que coger la pistola. Así que la cogemos y aquí conseguimos la pistola de Johnny. Y continuamos para conseguir el coche, nos dan dos opciones, las dos da exactamente igual lo que elijamos porque hay que hacer lo mismo básicamente para conseguirlo. Una vez elijamos una de las dos opciones, en mi caso lo mato, tenemos que llegarnos justamente como estáis viendo, nos damos la vuelta y venimos aquí arriba subiendo a esta escalerilla. Simplemente subimos y arriba del todo nos saldrá como para darle un botón, para pulsarlo, para activarlo o algo así que sería para bajar el container que estáis viendo enfrente. Lo pulsamos y el container baja, esto hay que hacerlo antes de seguir la misión, ¿vale? En cuanto le pegamos al tío, el tiro al pibito, hacemos esto para conseguir el coche porque si no se nos pasa. Una vez bajemos simplemente tenemos que bajar y descubrir lo que hay dentro del container, que evidentemente si son unos linces o no, porque tampoco hay que ser aquí MacGyver, sabremos que dentro está el coche, simplemente vamos, ¿vale? En la ruta da igual, bajamos por la escalera y vamos, no tiene mucha pérdida. Y aquí estará Johnny y nos dirá que, ojito lo que hay dentro y simplemente eso, abrimos, se toma su tiempo. Ahí está, está tapado, dice que quitamos el puto trapo, lo quitamos y aquí ya nos daría como vehículo comprado y lo añadiría a nuestro garaje de vehículos para poder llamarlo este Porsche. Muy, muy rico, muy rico papi. Y ya tendríamos también el coche. Nos faltarían los pantalones y las zapatillas que los subiré en un próximo vídeo recopilando todas las cosas que se pueden conseguir de Johnny porque todavía no ha llegado a la misión en la que se pueden conseguir, así que lamentablemente no lo puedo grabar y no puedo dar mi opinión y mi comentario acerca de cómo se consigue porque podría hacerlo de un vídeo de algún guiri pero prefiero comprobarlo yo cómo se hace todo y ver qué misión hace falta y demás. Así que nada, por aquí dejo el vídeo si te ha gustado y si te ha servido, evidentemente. Deja un buen like, suscríbete para más vídeos sobre Cyberpunk 2077 y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!